Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía El violador eras tú, el violador eres tú Con los macos, los jueces, el Estado, el Presidente El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador El violador eras tú, el violador eres tú Con los macos, los jueces, el Estado El violador es un macho violador